Peso, sobrepeso y problemas intestinales, hoy vamos a ver cómo los podemos resolver. ¿Escuchó alguna vez hablar de la medicina azurbera? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas a QuineSaludTV del movimiento salud y la salud de vida. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, apriete la campanita, al canal de YouTube, apriete la campanita, síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. ¿Qué te pasó? Mirá cómo tenés, eso es una rosácea, este muchacho está con algún problema. Sí, evidentemente está con un problema dermatológico, eso podría ser un acné o bien dicho una rosácea. Por suerte está en el lugar ideal. Ayer lo trajimos al lugar ideal. ¿Usted sabía que los problemas de la piel pueden ser psicosomáticos? El aparato digestivo hoy en día es considerado el segundo cerebro. Por lo tanto, un problema emocional puede manifestarse en la piel. ¿Cómo serían entonces los problemas psicosomáticos y emocionales? Se pueden reflejar, manifestarse tanto en la piel, en el aparato gastrointestinal, que es el segundo cerebro, y también influye en los procesos emocionales, tanto en el aumento como en bajo peso. Preste atención a esto, o sea que si sufre de sobrepeso, este video le va a interesar. Una vez escuché una frase que dice que lo que la mente no puede resolver, lo transforma en enfermedad. Creo que era de Doctor House. Sí, muy correcto. Es verdad, todas aquellas situaciones conflictivas que tenemos, tanto intrapersonales, con nosotros mismos, o interpersonales, que son los vínculos, que ya sean familiares, de amigos, van trayendo emociones que afectan a todo el cuerpo. Y en definitiva, en el cuerpo, en las zonas más débiles, que es la piel, aparato gastrointestinal, y procesos que son de aumento o bajo peso. Hoy estamos en Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina, día 4 de enero. Y si usted sufre de sobrepeso, problemas de la piel, preste atención a este video. Quédese hasta el final, porque le va a interesar mucho. Este es un canal de salud, y yo siempre hablo de ejercicios, acupresión, movilizaciones, que es muy importante para empezar. Pero hoy vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de algo muy interesante. Yo siempre en las transmisiones en vivo les hablo de las tres patas del tratamiento. Hablo de lo metabólico, hablo de lo energético, de lo psicológico. En general yo me encargo de lo biomecánico. Pero hoy vamos a encarar esas dos patas de la mesa, y para lo cual les voy a presentar a la quinesióloga Jorgelina Silvia Lepez. Muy bien. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¿Qué tal, Jorgelina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Jorgelina se recibió en la Escuela de Quinesiología en la Facultad de Medicina, igual que yo. Fuimos compañeros. Fuimos compañeros de la Facultad, acá nos volvimos a encontrar. Y les voy a comentar un secreto, Jorgelina es la quinesióloga que tiene mi padre. Muy bien. Esa es una tarea increíble la que hace. Es un apostolado. Es un apostolado, es testarudo mi padre. Así que yo no soy testarudo, por supuesto. No, no, no. Alguien tengo que salir de él. Claro. Jorgelina está certificada en... Psico-neuro-inmuno-endocrinología clínica o medicina del estrés y también en ayurveda. El primero es un poco largo. Demasiado. Si quieres jugar al horcado, recuerda esas palabras, la puedes repetir. Psico-neuro-inmuno-endocrinología clínica o medicina del estrés. Y también entonces en medicina ayurveda. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es la medicina ayurveda? A ver, por favor, me puedes ayudar. Sí, la medicina ayurveda es una medicina que básicamente se resume en conciencia de vida. Se trata de, paulatinamente, devolverle al paciente el ritmo circadiano. O sea, devolver al paciente a los ritmos naturales. Ya sea en cuestiones de alimentación, en cuestiones de sueño. ¿Por qué? Porque el estrés trae muchas alteraciones de sueño. Y también en cuestiones de movimiento. O sea, este ritmo actual, que es muy acelerado, hace que las personas tengan que trabajar mucho tiempo sentadas. Entonces, las personas se olvidan de moverse. Y hay que enseñarles, el hombre nació para moverse. Es lo que digo siempre. El movimiento es salud, el movimiento es vida. Exactamente. Entonces, estamos un poco fuera de foco todos, ¿no? Con la civilización, de la forma en que las cosas están organizadas. Es verdad. El hombre se está alejando del propósito natural. Si bien salió de la actitud de la cuadriperia, salió a mi pedestal, todo eso hizo que se alejara de la naturaleza. Entonces, con el avance de la civilización empezaron nuevas formas de vida que le restaron no solo movimientos, sino calidad de sueño y calidad de vida. Entonces, la medicina ayurveda hace que integremos los tres aspectos del ser humano, que es el físico, el emocional, el sociológico y el espiritual. Entonces, es como volver a equilibrar al ser humano. Una preguntita, ¿qué tipo de pacientes te vienen a ver? ¿Con qué tipo de problemas, por ejemplo? Vienen al consultorio problemas dermatológicos, pacientes con problemas gastrointestinales. ¿Qué problemas dermatológicos? Rosácea, acné, también psoriasis. La psoriasis tiene mucho que ver con el estrés. También con la artritis. Hay una parte de la psoriasis que está muy asociada a la artritis y se llama artritis psoriasica. Bueno, nosotros los ginesiólogos somos muy especialistas en atender articulaciones, pero con esto de ayurveda también se incorpora la manifestación en la piel. Podemos atacar el problema de diferentes ángulos. Eso es importante. ¿Y tienen que tomar alguna medicina como las tradicionales o es algo diferente lo que la gente tiene que tomar con la ayurveda? La medicina actual es alopática. Lo que usa la ayurveda es una forma de alopatía, pero más que nada asociada a lo natural, o sea, a la fitoterapia que se consume en forma de tinturas madres, en forma de aplicaciones locales, como son cremas que tienen, por ejemplo, cremas para la parte muscular o dolores articulares que tienen árnica. La árnica es una excelente planta que tiene componentes antiinflamatorios y analgésicos y también ayudamos al paciente con un adecuado protocolo de alimentación y de ejercicios. Entonces, todo eso combinado hace que, paulatinamente, siempre decimos que los cambios no se hacen de golpe, los cambios se hacen paulatinos. Luego de un año, el paciente logra netamente una mejoría, porque va modificando todos sus aspectos de la vida, exactamente, los hábitos, que es lo más difícil de cambiar en un ser humano. Yo siempre le digo a los pacientes, muchos pacientes que vienen con dolores, bueno, trato a veces a darles como un pequeño programa, pero como no me dedico ni a las uvedas ni a la alimentación, siempre les aconsejo que vayan a ver a alguna nutricionista que sea naturista, porque si hay un proceso inflamatorio en una articulación y la alimentación es mala, por más que uno trate la articulación, el problema siempre vuelve. Y cambiar los hábitos es muy difícil, porque nosotros tenemos nuestro status quo, no queremos movernos de lo que hacemos. Y mientras no nos movamos de esa situación, vamos a seguir estando en la misma situación. Sí, decimos que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir consiguiendo lo mismo. Los mismos resultados. Los mismos resultados. Eso es como decía Einstein, allá en Estados Unidos muchos cursos nos dicen siempre lo mismo. La definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Claro. Entonces, si siempre hacemos lo mismo, vamos a seguir sufriendo de lo mismo. Exactamente. Ahora, ¿tienen algún efecto secundario? No, no. En general nosotros decimos que la medicina ayurveda, por el hecho de acercarse a la naturaleza misma del hombre y al macroposmo, que es el universo donde estamos, no tiene contraindicaciones. Qué bien. No sé cómo la terapia me pese la que yo aplico. El otro día estábamos conversando y yo he estudiado mucho las emociones según la cultura oriental, los chinos, y la ayurveda estudia lo mismo, pero basado es en la cultura hindú, puede ser. Tal cual, sí, sí, sí. O sea, vos me mencionabas unos nombres medio raros en la pista, ¿cómo era? Sí, existen tres tipologías en el ser humano, o sea, visto desde la mirada de la medicina hindú. Está el vata, que tiene mucho aire, es aquella persona con mucho movimiento, que se olvida de las cosas. Aprende rápido, pero se olvida rápido de las cosas. Vaya acordar a mí. Sí, eso, sos un vata. El pita, que es aquella persona que es iracunda, que se enoja, se frustra, que reacciona pronto y mal, es el que, decimos en argentino, se calienta rápido como en un tano. Le echa hervida. Le echa hervida, tal cual. Y está el cafa, que es la persona más tranquila, que generalmente tiende al sobrepeso. Nosotros decimos que no todas las personas son netamente gata. Siempre, siempre, claro. Claro, netamente pita, sino somos combinaciones. Combinaciones, todos. Siempre hay uno preponderante, pero tenemos parte de la combinación. Tal cual, yo por ejemplo soy pita cafa. No, no, ya me mareo. Claro, para eso hay que hacer un cuestionario, donde se sacan las proporciones de cada... Qué interesante lo que acabaste de decir. Y ahora se lo voy a preguntar, a ver. Acabas de mencionar que haces un cuestionario. Generalmente, yo allá en Estados Unidos, cada paciente que viene también tenemos nuestro cuestionario que hacemos. Entonces, ¿en qué se basa ese cuestionario? Por ejemplo, busquemos un paciente, no sé. Bueno, lo tenemos a hacer de acá. Bueno, ahí tenemos a... ¿Él tiene un problema? Sí. Recuerden suscribirse al canal, apriete la campanita al canal de YouTube, apriete la campanita, síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter.